Maya Guatanave inauguró su exposición Escenarios, en la sala que la galería 80 metros cuadrados tienen en malecón Pasos 252 en Barranco. Escenarios es una propuesta que se compone de una videoinstalación con tres proyecciones que aluden a los últimos 20 años del siglo pasado, es decir, la historia reciente de nuestro país con el conflicto armado que puso en marcha Sendero Luminoso contra el Estado. Cada uno de estos escenarios posee un sentido personal y otro histórico, y es en el medio de estos dos sentidos que se da lugar a un espacio en el cual se fusionan ambas, la histórica con la personal. Como la historia personal de la propia Maya que proviene de dos corrientes artísticas, la del poeta José Guatanave, su padre, y de la artista gráfica Gretna Landolt, su madre. En el himna del centro de Lima se exhibe la muestra Vigilantes de la Guarda, de Charo Echecopar, proyecto fotográfico que reflexiona sobre la figura casi desapercibida de un personaje tan cotidiano como el vigilante. Echecopar registra sus casetas y su entorno. Esta exposición invita a redescubrir a aquellas personas que brindan protección en las calles. En otra de las salas del mismo himna de Lima, José Carlos Orrillo expone la muestra Viaje a la Quebrada, una exploración audiovisual del sitio arqueológico La Quebrada Santo Domingo en la provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. El proyecto, iniciado en el año 2011, se desarrolla como un acercamiento ritual al paisaje y comprende una serie de acciones que son, a su vez, registradas en video y en fotografía. Yo te había comentado ya que tiene un impacto negativo este lugar porque está siendo invadido por una mafia de traficantes de terrenos. Entonces parte de mi registro, por ejemplo, incluye el registro de esa invasión. Sin embargo, yo he decidido incluir en esta muestra no fotografías de denuncia, sino fotografías que muestran esta belleza ancestral del paisaje. Pero no solamente para lograr una empatía con el espectador de que se maraville con la luz de este lugar o los colores de este lugar, sino también para lograr una toma de conciencia en el sentido de que despertemos esta responsabilidad por cuidar estos sitios que son patrimonio cultural y natural de todos nosotros. En Enlace Arte Contemporáneo, Jorge Miño reflexiona. A través de lo invisible es ver a partir de lo que no vemos o de lo que no queremos ver. La muestra de fotografía a través de lo invisible consta de alrededor de 14 obras, la mayoría de gran formato de producción principalmente reciente y presentada también como parte de las actividades y presentaciones de la Feria Internacional de Fotografías Lima Foto 2014. En el teatro solo importan tres cosas. Comenzar juntos el montaje. Acabar juntos el montaje. Y que aunque una obra sea muy mala, hace igual de felices a quienes la montan, como si fuera una obra muy buena. En el auditorio de Ligna de Miraflores se inauguró Todos los veranos son cortos, escrita por Eduardo Adrián Cien y dirigida por Jimena Arroyo. Y que nos narra la problemática existente en el modelo educativo universitario en el país. ¿Qué sucede cuando el alumno es un cliente y la educación se basa en puntos de vista empresariales? Una serie de conflictos se desatan frente a esta interrogante. ¿Qué se está dispuesto a ceder, a negociar o a vender? Y además, ¿qué modelo de ser humano se quiere promover o imponer a las nuevas generaciones? Como el objetivo es montar una obra profesional, ustedes estrenarán el gran teatro que estamos terminando de construir. ¿Hablas en serio? ¡El teatro es enorme! Por eso insistí en que edites este curso. El producto del taller de verano inaugurará una de las salas más modernas y espaciosas de la capital. Fue idea de la misma rectora, así que dalo por mucho. No me agradezcas, solo hay que ser la persona adecuada en el lugar adecuado. El tiempo adecuado y las circunstancias adecuadas. ¿Hoy te tocó? ¿Tú hiciste el evento? ¿Aquí la presenta el teatro? Sí, adelante. ¿Usted es la profesora? Sí, y ustedes son Iles Jocelyn. ¿Eres aquí? Empecé a tu andoce años. Ahora diría. ¿Y diriges qué? Teatro, pues obvio. ¿Acaso estamos en el curso de yoga? ¿Qué? Las últimas del programa. Con el nombre Todo el Perú en la Amazonía, Fabiola de la Cuba presentará un gran espectáculo musical en la ciudad de Tarapoto con la presencia del artista amazónico Sixto Sauri. Un homenaje a Javier Heró y más de 200 artistas en escena, entre los cuales 150 pertenecen a jóvenes agrupaciones de Uchiza, Lamas, Moyobamba y Tarapoto. Lunes 18 en la Plaza Mayor de Tarapoto desde las 2 de la tarde. Organizada por la Ministría Internacional, el miércoles 20 a las 6 de la tarde se realizará la primera fecha del ciclo de conferencia sobre desaparición forzada. Expondrá la doctora Jo Marie Vard, desaparición forzada en el Perú, judicialización de casos, avances y retrocesos. Comentarios de Gloria Canu, Carlos Rivera y Gustavo Gorriti. Auditorio del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Plaza Bolívar, Pueblo Libre, Ingreso Libre. Como parte de las celebraciones por sus 50 años, el Instituto de Estudios Peruanos realizará el encuentro internacional Pensando el Perú, 50 años de cambio, 50 de desafíos. Miércoles 20 desde las 8 y 45 de la mañana hasta las 1 y 10 de la tarde. Pensando el Perú desde el norte y el oriente y desde el sur andino. El jueves 21 desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche, Pensando América Latina y el Perú. La trampa del ingreso medio y desigualdad, ciudadanía y nuevas identidades de América Latina. Para esta segunda fecha son invitados internacionales. Alejandro Foxley de Chile, Eduardo Posada Carbó de Colombia, Elizabeth Gelín de Argentina y Sonia Montaño de Bolivia. Horacio Urteaga, 694, Jesús María en el Campo de Marte. Miércoles 20 en el Centro Cultural Peruano-Japonés, danzas de collas y de vadasis. Las de vadasis son bailarinas sagradas de la India y las collas eran las mujeres sagradas de los templos del sol en el antiguo Perú. Son tres bailarinas peruanas, las cuales son graduadas en danza clásica de la India en tres diferentes estilos. El jurado del 12º Festival de Teatro Peruano-Norteamericano del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano eligió a las obras finalistas. Conrado y Lucrecia del peruano Alfredo Busby con la dirección de Cristian Paredes. Oleana del estadounidense David Mamet con Fiorella Díaz y Jamil Luzuriaga y Killer Joe de Tracy Letts, presentado por Escenoplásticos, dirigido por César Bravo y Crímenes del Corazón de Beth Henley, presentado por La Fuente de Castalia, bajo la dirección de Manuel Trujillo. La Sociedad Filarmónica anuncia para el próximo lunes 18 a las 7.45 en el Auditorio Santa Úrsula la Capela Istropolitana de Eslovaquia en su ciclo de conciertos con obras de San Martini, Grieg y Tchaikovsky. Desde este domingo una nueva bioferia en el Parque Washington, cuadra 4 de la avenida Arequipa. Anuncia Arroz Negro de la Hacienda Cantayo de Nazca, Hongos Ostra de Jampi. Es una feria que se suma a la de Mistura en la cuadra 32 de la avenida Brasil, donde podrán encontrar anchovete enlatada del Instituto Tecnológico de la Producción y productos de diferentes lugares del país. Finalmente, la Feria de la Peruanidad del Campo de Marte continuará hasta el domingo 31. Amigos, no hay que confiarse. Los sismos de baja intensidad también pueden ocasionar daños. Esta semana el de Ecuador, que tuvo 5.1 grados, tuvo un saldo de 4 muertos. Una razón más para estar siempre preparados. En esos días también se ha anunciado que un equipo de la sismología japonesa con contrapartes peruanos han anunciado que tendríamos un sismo de 8.8 grados. En realidad es lo que anuncia Hernando Tavera desde hace por lo menos un par de años y por eso es que nos convenció de que comenzáramos y termináramos este programa alertando a la población a estar prevenidos para ocasiones como esta. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el siguiente programa. ¡Gracias!